Cineastas A las 8 de la noche en la Ciudad de México A la premiere de esta divertida cinta Será en Perisur y Portal Churbusco Así que apúrense porque los primeros 5 podrán elegir qué cine quieren asistir Para participar tienen que seguir a Cineastas MX en Facebook Y bueno, para ganarse los boletos es muy sencillo Solo tienen que darle like y compartir el video de la invitación de Facebook Por supuesto, por la que llegaron aquí Y contestar en la misma publicación el minuto en la que aparecerá una imagen Sorpresa Obviamente durante este video Así que les dejo el trailer para que chequen la imagen Les mando besitos y mucha suerte Les mando besitos de la antigüedad All we did was cut BILLE ¡Gracias!